Entonces, Ricardo trae su empresa, pues, un adeudo con el SAT desde la época de Fox. O sea, no es nuevo, ni siquiera es un asunto de nosotros, de esta administración. Entonces, han venido litigando desde entonces este asunto y ha ido creciendo el monto y pasa de una instancia a otra. Y en algunos casos ya han habido fallos, pero de toda la cantidad lo que fallaron fueron dos mil 500 millones aproximadamente y ya lo pagaron. Pero falta la mayor parte que, de acuerdo al SAT, llega con recargos e intereses a cerca de 22, 24 mil millones de pesos. Entonces, entre 20 y 25 mil millones. Entonces, ni para él ni para nosotros es conveniente que esto se convierta en un motivo de pleito. Porque yo no estoy aquí para pelearme, yo estoy aquí para defender el interés de la gente, los intereses del pueblo. Porque el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. Nosotros somos simplemente administradores de los intereses del pueblo. Y ese es el dinero que se utiliza para las pensiones, que se utiliza para las becas, que se utiliza para la educación pública, para la salud, para las carreteras, para las obras, para el desarrollo del país. Entonces, nos reunimos hace relativamente poco, porque él me buscó cómo se llegaba a un acuerdo. Le dije, sí, ya se había visto. Les digo que viene de Fox. ¿Quién estuvo después de Fox? Calderón. ¿Luego? Peña. No es de nosotros, o sea, no surgió con nuestro gobierno. Entonces, se fue acumulando, acumulando, acumulando y se han hecho no sé cuántas auditorías. Entonces, llegó el expediente hasta la Corte y este que fue presidente de la Corte, señor ministro Aguilar, guardó el expediente, casi un año. También con la idea de que pase el tiempo, como se denunció, lo tuvo que sacar. Incluso perdió la votación en la Corte y lo mandaron a un juzgado de distrito. Y allá en ese juzgado de distrito también querían darle carpetazo y dos ministros contra uno se opusieron. Y ahí está el expediente. Y ahí está el expediente.